Muy buenas tardes, les saluda Miura del Cuaresma. Les agradecemos estar informados en una nueva edición de Mediodía de Darío Noticias. Les invitamos siempre a suscribirse a nuestro canal de YouTube y a activar la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios para seguir informados de las noticias veraces y objetivas. Más de 400 migrantes fueron abandonados en el estado de Veracruz, México, entre ellos migrantes nicaragüenses. Todavía se desconoce el paradero de al menos 407 migrantes abandonados en tres autobuses recientemente en el estado de Veracruz, México. Los migrantes son provenientes de siete países distintos, entre estos hay de Nicaragua, según un informe del Instituto Nacional de Migración de México, de los cuales 91 viajaban en familia. La institución mexicana destacó que entre los migrantes abandonados encontraron 52 menores de edad que viajaban totalmente solos sin ningún familiar, situación que es recurrente y preocupante para las autoridades, quienes han alertado a no dejar que menores de edad viajen sin ninguna compañía. El informe detalla que de las 264 personas adultas que viajaban solas, 12 son de Cuba, 4 de República Dominicana, 27 de Ecuador, 187 de Guatemala, 7 de Honduras, 21 de El Salvador y 6 de Nicaragua. Ante esto, un líder social que prefirió el anonimato expresó lo siguiente, la mayoría de las personas que se arriesga a viajar de forma irregular hacia Estados Unidos lo hacen por dos cosas esenciales, una es por la economía de nuestros países que cada día está peor y la otra es por seguridad ya sea de pandillas, crimen organizado o persecución política como es el caso de la mayoría de nosotros, los nicaragüenses. En otras informaciones, Miss Universo Chinese Palacios se conmociona al recibir bandera de Nicaragua por un seguidor filipino. La embajadora de la belleza universal Chinese Palacios rompió en llanto al recibir la bandera de Nicaragua y un pequeño ramo de flores azul y blanco durante una caravana en Asia Arena Mall en Manila, Filipinas. Cabe destacar que desde el 18 de noviembre del año pasado, que ganó el título más importante en los concursos de belleza, Chinese Palacios le dio su primera corona a Nicaragua y no ha podido regresar a su patria desde hace seis meses. La veldad nicaragüense encabezó un recorrido en la capital filipina a bordo de un convertible blanco. Tentenares de sus seguidores se volcaron a las calles a recibirla y uno de los que se acercó a conocerla llevaba la bandera de Nicaragua, la que logró entregar a Palacios. La joven de 23 años abrazó el símbolo patrio y explotó en llanto. Desde el 31 de marzo hasta el 10 de mayo, Palacios se encuentra realizando el Asia Tour 2024, una gira que forma parte de su ocupada agenda como Miss Universo. Una de las naciones que la modelo diriambina visitó fue Laos, un país ubicado al sudeste del continente asiático. Dictadura orteguista desplaza de la jefatura al represor Fidel Domínguez de la Policía de León. Más detalles. A continuación, la jefatura de la Policía Sandinista al servicio de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio a conocer mediante una nota de prensa que nombró como jefa departamental de la Policía de León a la comisionada Juana Rafaela Membreño Rodríguez, en sustitución del comisionado orteguista Fidel Domínguez. En la comunicación de los mandos de la Policía Sandinista, establece que han promocionado a ocho mujeres policías en cargos de liderazgo en las especialidades nacionales y delegaciones departamentales, entre ellas la comisionada sandinista Membreño Rodríguez. Cabe destacar que Fidel Domínguez representa la represión cruel y despiadada de la dictadura, quien es cómplice también de los delitos de lesa humanidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Su promoción se dio en agosto del año 2018, en medio de la cruel represión contra las protestas cívicas. Desde que Domínguez llegó al cargo, se dedicó por completo a imponer el terror entre la población leonesa, ensañándose con las familias opositoras y la prensa independiente. El empresario radial Aníbal Toruño dijo que Domínguez representa el rencor, represión y aniquilamiento que ofrece la dictadura sandinista. Adicionó que los operativos policiales eran dirigidos por el comisionado Domínguez, que siempre va escoltado por decenas de agentes policía, queriendo amedrantar a todos. En su momento, defensores de derechos humanos dijeron que desde que llegó Domínguez como jefe departamental de la policía, se mostró como el verdugo de los leoneses. Fatal. La costa caribe de Nicaragua se tiñe de sangre por femicidios impunes. Luto y dolor ha dejado la muerte de una indígena de 21 años, quien fue asesinada y posteriormente tirada al río Guagua en la zona de Puerto Cabezas, costa caribe de Nicaragua. Según el reporte, el padre de la víctima declaró y denunció en su lengua materna misquita que lo sucedido a su hija es una consecuencia del avance ilegal y armado de los colonos, y a pesar de eso siguen defendiendo junto a su familia las tierras que han trabajado por muchos años. Ante este nuevo ataque mortal, la comunidad indígena ha expresado indignación y lamento ante el femicidio de la joven indígena. Es importante destacar que este no es el primer incidente de violencia extrema por parte de colonos hacia mujeres y niñas de dicha comunidad. Sin embargo, en ocasiones la familia de las víctimas temen denunciar públicamente. En un comunicado de la mencionada página, resalta que el Estado de Nicaragua los ha ignorado, diciendo lo siguiente, Exigimos al Estado de Nicaragua el saneamiento territorial y el respeto de los derechos que como pueblos indígenas tenemos y que están consagrados en la constitución política e importantes leyes del país como el Estatuto de Autonomía, Ley 28 y la Ley de Demarcación y Titulación de Territorios Indígenas, Ley 445. Reza el comunicado de la mencionada página. José Raúl Molino, el prosélito de Ricardo Martinelli, gana la presidencia de Panamá. Misión cumplida, mi amigo. Fueron las palabras que envió Ricardo Martinelli al recién electo presidente de Panamá, José Raúl Molino, tras escrutarse más del 95% de las actas de votación. El nuevo mandatario recibió una videollamada de Alfredo Juncá, presidente magistrado del Tribunal Electoral de Panamá, para proclamarlo como ganador extraoficial de los comicios realizados este pasado domingo 5 de mayo con mucha tranquilidad y sobre todo con una histórica participación ciudadana. Durante su discurso, pronunciado ante una multitud del considerado del fin político de Ricardo Martinelli, aseguró que no busca pelear con nadie y que no considera a nadie como enemigo. Molino destacó la importancia de dejar a un lado la confrontación política y dijo que trabajará por el bienestar de todos los panameños. También llamó a dejar atrás las divisiones y avanzar hacia el futuro. El nuevo mandatario también se refirió a los contratiempos que tuvo durante su campaña y que horas antes de las elecciones casi lo dejan fuera de la contienda. Cabe mencionar que José Raúl era de la fórmula de Ricardo Martinelli, pero tras la inhabilitación por su condena por blanqueo de capitales, se convirtió en el nuevo candidato del partido realizando metas. Un aparatoso accidente se registró este domingo en los alrededores de la Fuerza Aérea del sector de carretera norte, Managua, dejando como resultado cuatro fallecidos. Los accidentes de tránsito están a la orden del día en Nicaragua, dejando luto y dolor en las familias. Este es el caso de una trágica colisión entre un carro Suzuki y un furgón que se produjo a la mañana de este domingo, dejando como resultado cuatro personas fallecidas y dos lesionadas. El infortunio ocurrió frente a la gasolinera Puma en los alrededores de la Fuerza Aérea en carretera norte, Managua. Según los medios locales, las personas muertas son los hermanos Brian José y Harlington Moisés Mora, Carelli Alejandra Sánchez Ruiz y Jason Enrique Lazo Mayorga, conductor del vehículo. Al fatal accidente sobrevivieron dos jóvenes de identidad desconocida y la adolescente Yajari Sánchez, quienes fueron llevados en estado delicado a un hospital de Managua. Cabe destacar que la policía sandinista se ha convertido en una fuente directa de recaudación de recursos financieros para la dictadura, mediante la coerción y represión de los choferes. En el tipo de cambio del dólar para el día de hoy suministrado por el Banco Central de Costa Rica, tenemos una compra de 503.94 colones y una venta de 511.51 colones. Y la mejor tasa cambiaria para obtener más colones por tus dólares, para el día de hoy es ARI Casa de Cambio Internacional, teniendo una compra de 506.31 colones y una venta de 511.24 colones por cada dólar. En el pronóstico del clima para el día de hoy en Managua, Nicaragua, tenemos una temperatura máxima de 30 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 23 kilómetros por hora. En San José, Costa Rica, tenemos una temperatura máxima de 27 grados Celsius con una velocidad máxima del viento de 11 kilómetros por hora. A continuación, nuestro segmento Un Día Como Hoy. El Día Internacional Sin Dietas se celebra cada 6 de mayo de cada año. Es una fecha recordatoria para crear conciencia sobre el daño físico que corren las personas que se exponen a estrictos regímenes dietéticos que inclusive pueden conducir a la muerte. El origen de esta importante fecha fue gracias a la feminista británica Mary Evans, quien en el año 1992 decide emprender una lucha en contra de las empresas e industrias encargadas de promocionar el consumo de productos dietéticos. Asimismo, se transformó en la principal portavoz de los desórdenes alimenticios que afectan a las personas en todo el mundo, como por ejemplo la bulimia y la anorexia. Debido a esto, muchos grupos feministas de varios países se unieron a la causa y a partir de ese momento se ha transformado en una celebración importante a nivel mundial. Hollywood también se ha unido a esta causa, destacando que discriminar a otros por su talla o peso es tan malo como rechazarlos por su religión, color de piel o género. Esta y otras de las cosas son las que se pretenden eliminar con la celebración de este día. Hemos llegado al final de este noticiero. Te invitamos a seguir informado visitando nuestras redes sociales y plataformas virtuales. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y activa la campanita de notificación encontrándonos como arroba Darío Medios. Estamos en Instagram como Darío Medios y un bajo punto in. Seguimos en nuestra cuenta en X como arroba Darío Medios punto in. También estamos en TikTok como Darío Medios Internacional. Estamos en Facebook como Darío Medios. O bien puedes visitarnos en nuestro sitio web Darío Medios punto com. Ha estado con ustedes Miura del Cuaresma. Y te invitamos a seguir informado en nuestra próxima edición estelar con Iris Castillo. Pasen muy buenas tardes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!